Hola amigos, yo soy Miriam y estamos en un nuevo video. Y en mi otro video les había mencionado que si querían que les hiciera más videos sobre tips que a mí me han funcionado para poder conseguir trabajo en el extranjero. Así que decidí abrir como una nueva sección en el canal en donde les voy a estar hablando sobre estos temas. El cómo pasar la entrevista, en dónde aplicar para trabajos, dónde encontrar vacantes, cómo causar una buena impresión y pues el día de hoy vamos a ver cómo redactar un currículum para trabajar en el extranjero. Les recuerdo amigos que todo esto es de acuerdo a mi experiencia y cosas que a mí me han funcionado pero que también les pueden funcionar a ustedes y pues probablemente hay algo por ahí que se te haya escapado y eso te puede ayudar, así que quédate a ver este video. Una vez subí un video de información sobre los cruceros en TikTok pero creo que mucha gente lo malinterpretó y como que pensaban que yo estaba reclutando gente para cruceros. Entonces me comenzaron a hablar e incluso me mandaron sus currículums y que querían trabajo y cosas así. Luego tuve que dejar en claro que yo no reclutaba, yo no era recursos humanos, yo solamente estaba pasando información. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que me dio curiosidad y vi alguno de los currículums que me mandaron y sinceramente amigos, no es por nada, pero estaban muy mal hechos. O sea, realmente incluso yo, que no soy así como que wow profesional, pero sí me quedé, ¿qué es esto? Esto no es un currículum. Pero no se preocupen que para eso estoy haciendo este video, para darles tips para que puedan mejorar en este sentido. Para empezar, ¿qué es un currículum? Es una hoja en donde vas a exponer todos tus logros, tus experiencias laborales, tus idiomas, certificados, estudios. O sea, es tu hoja de presentación. Es lo que le vas a dar a las empresas para darte a conocer, para conseguir un trabajo, para conseguir una vacante. Así que sí, es un documento muy importante. Por eso hoy les voy a enseñar paso a paso cómo redactarlo correctamente o que se vea bien. Y amigos, sinceramente, yo nunca hice nada así extraordinario para mi currículum. O sea, es decir, no existe como que un tipo de currículum específico para conseguir trabajo en el extranjero, para conseguir trabajo en cruceros, para... O sea, no. Yo, el mismo currículum, lo he mandado a todas partes donde he trabajado. O sea, yo he trabajado en Barcelona, en un hotel, trabajé en un crucero, trabajé en uno de los sitios más turísticos de México, o estoy trabajando en Europa. Y mi currículum es el mismo, amigos. El mismo, lo único que hago es agregar las experiencias que voy viviendo, que voy trabajando, o sea, mi experiencia laboral. Es todo. O sea, lo importante del currículum es saber cómo redactarlo y cómo estructurarlo. Así que vamos a ver eso. Y bueno, lo importante es que toda la información que vas a poner en tu currículum quepa en una sola hoja. O sea, todo esté resumido en una hoja. Porque si mandas un currículum de tres hojas, créeme que nadie lo va a leer. Lo importante es que llame la atención a primera vista y así te tomen en cuenta para la vacante. Amigos, hoy en día no es necesario que pongas foto en tu currículum. Yo la verdad es que nunca pongo. O sea, si quieres poner, está bien, es como que opcional. Pero no es obligatorio. O sea, yo nunca pongo, la verdad. La única vez que puse fue cuando apliqué para cruceros porque ellos me lo pidieron. O sea, si ellos se especifican, entonces sí tienes que poner foto. Y la verdad es que tampoco le puse mucho esfuerzo a mi foto. O sea, simplemente me peiné, maquillaje discreto, ropa neutra. O sea, blanca, negra, gris, azul, marino. Es un fondo liso, buena iluminación y ya. O sea, fue todo lo que hice para mi foto. Y amigos, este es mi currículum. O sea, así de simple, así de sencillo y conseguí trabajo. O sea, lo importante es lo que dice y, bueno, o sea, que todo esté estructurado en una sola hojita, así. Yo siempre comienzo poniendo mi nombre porque como no pongo foto, simplemente pongo mi nombre. Ok, ponemos nuestro nombre y algo muy importante es poner datos de contacto. Porque si estás aplicando para trabajar en el extranjero, esta es la forma en la que ellos te van a contactar. Así que tienes que estar seguro de que la información está correcta. Vas a poner tu número de teléfono con la LADA y todo de tu país. Vas a poner tu correo electrónico. Muchas personas, incluyéndome, ponemos lo que es el perfil de Skype por si te van a hacer la entrevista por videollamada. La verdad es que no es necesario. O sea, una vez me hicieron entrevista por videollamada de WhatsApp, pero es para un complemento y así. Muchas personas también ponen lo que es el perfil de LinkedIn. Yo la verdad es que nunca lo pongo, pero pues es una opción. Y también es bueno poner de qué país eres, más si estás aplicando para trabajar en el extranjero. Bien, seguimos. Si le quieres dar tu toque personal al currículum, algo que te recomiendo es que al inicio, o sea, pones tu nombre. Yo siempre pongo una pequeña como introducción, o sea, pequeña de cinco, seis renglones. O sea, tampoco vas a poner ahí una carta. No. O sea, una pequeña introducción resumiendo todo, o sea, todo. Por ejemplo, yo he tenido muchos trabajos, amigos. Muchos trabajé en el cine, trabajé en una cafetería, trabajé en hoteles, he trabajado en recepción. O sea, tengo muchos trabajos. Entonces, lo que yo hago para no poner todos esos trabajos en mi currículum, solamente elijo tres o cuatro, si acaso, de los que he hecho. Por ejemplo, cuando trabajé en el crucero, dije, ¿qué experiencia les puede interesar a ellos? Dije, pues, cuando trabajé a lo mejor en un restaurante, cuando trabajé en el hotel y, no sé, de recepción o algo así. Entonces, dije, ¿qué tienen todos estos trabajos en común? La atención al cliente, o sea, el servicio al cliente, el tener contacto directo con las personas, el, no sé, resolver problemas en el momento, de tomar órdenes, cosas así. Y dije, ok, a lo mejor esto les puede interesar porque yo estaba aplicando para trabajar en el restaurante del crucero. Ahorita les voy a explicar más detalladamente todo esto, pero lo que voy es que yo agarré como lo que todo tenía en común y lo puse en mi introducción. Por ejemplo, les voy a leer mi introducción para que se den una idea. O sea, les digo, es así un pedacito solamente que no abarque mucho espacio. Ok, yo puse energética, con iniciativa, con más de tres años de experiencia en servicio al cliente, resolviendo problemas y dándole a los huéspedes un servicio más allá de la satisfacción. O si no quieren hacer esto de la introducción, también pueden poner como que una lista de sus habilidades que han desarrollado a lo largo de su experiencia laboral. Yo pongo las dos porque les digo, así es un pedacito solamente, pero pues igual pueden elegir cualquiera. O sea, yo en habilidades puse de que trabajo en equipo, aprendo rápido, me adapto, habilidades que hay en la computadora, Microsoft, esas cosas. Buena comunicación, el servicio al cliente y servicio de comidas y bebidas. Otra cosa importante que debes de poner es los idiomas que manejas. Yo la verdad, o sea, bueno, yo siempre pongo como español, lengua materna, inglés, ahorita ya pongo inglés avanzado. Antes ponía francés básico, pero la verdad es que ya se me olvidó todo el francés, entonces ya no lo pongo, solamente pongo español e inglés. Amigos, muchas personas se preocupan mucho en el hecho de poner, ah, es que yo tengo un certificado B1, lo sé qué, o sea, cosas así. Yo la verdad es que no hago nada de eso, o sea, para empezar yo no tengo certificados, no tengo nada que avale que yo hablo inglés, estudié y todo, pero nunca terminé, entonces pues nunca tuve mi certificado. Entonces yo simplemente, o sea, no me complico y literal solamente pongo así como de español nativo, inglés avanzado, o sea, es todo, es todo, no pongo nada de certificados, de estudios, nada, es todo lo que pongo. Porque para empezar, si estás aplicando para trabajar en el extranjero, tu entrevista, estoy muy segura, bueno, la mayoría de las veces va a ser en inglés, entonces ahí se van a dar cuenta si hablas o no. Obviamente que si tú tienes certificados y todo eso, entonces ponlos, amigos, porque se ve más bonito, se ve más profesional, o sea, yo no lo pongo porque no lo tengo, pero tampoco significa, pues no tienes certificados, no te vamos a dar el trabajo. Pues no, obviamente si lo pones es un plus, y si no, igual se van a dar cuenta si hablas o no. Y para terminar con la sección de tus datos personales, yo también agrego lo que son los estudios. Yo solamente pongo la universidad que estudié, este, el país donde lo estudié, el nombre de mi carrera y algunos certificados que tomé de mercadotecnia digital, negocios internacionales, cosas así. Yo le dedico mucho porque, bueno, yo principalmente siempre aplico para trabajos de servicio porque es lo más fácil, es lo más fácil de conseguir si quieres trabajar en el extranjero, o sea, trabajar en restaurantes, trabajar en hoteles, este tipo de trabajos es mucho más fácil. Si son cosas más específicas, o sea, si tienes como alguna ingeniería, si eres arquitecto, cosas así, no digo que sea imposible, pero es un poco más complicado, o sea, requiere como que otras cosas. A lo mejor ahí, pues ya requiere como que otro tipo de, no sé, portafolios en tu currículum, cosas así. Yo no tengo experiencia en eso, así que no me voy a meter en ese tema, pero yo lo que les estoy recomendando es que si quieren trabajar en el extranjero, es mucho más fácil encontrar trabajo de esta forma. Como yo ahorita que me vine a Europa, conseguí súper rápido en un hotel. Que también es una forma de entrada. Por ejemplo, había un chico aquí en el hotel que comenzó trabajando como lavando platos en la cocina. Porque él me parece que es de África, entonces él necesitaba como que una forma de llegar a Europa, entonces esta fue, o sea, aquí lo contrataron, aplicaron para sus visas, sus papeles y todo. Ya él cumplió su contrato, entonces se fue a trabajar a unas oficinas de finanzas porque él estudió finanzas. Es lo que les digo, o sea, esta fue como que su entrada, consiguió sus papeles, terminó su trabajo y ya consiguió algo que era de acuerdo a lo que él estaba buscando. Porque ya que estás aquí, ya que tienes tus papeles, es mucho más fácil aplicar para este tipo de trabajos. Entonces, si es tu plan, pues también puedes hacer eso, como que iniciar en algo y ya estando aquí, ya teniendo tu visa, tus permisos, ya puedes aplicar para algo más específico, a tu carrera, lo que estudiaste, no sé. Ahora sí vemos con la otra sección importante que literalmente va a abarcar la mitad de tu currículum y es la experiencia laboral. Así es como lo estructuro yo. Aquí es toda mi información personal, lo que les acabo de decir, habilidades, introducción, idiomas, contacto, estudios y todo esto es la experiencia laboral. Amigos, muchas veces no importa qué tan poca o mucha experiencia laboral tengas, o sea, lo importante es cómo lo redactes, o sea, cómo lo des a conocer. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando de mesera en un bar en México, en Playa del Carmen, o sea, cómo hice para que esa experiencia me ayudara a trabajar arriba de un crucero en una empresa a nivel internacional. Pues obviamente no vas a poner así como de ay, pues trabajé de mesera limpiando mesas y tomando órdenes, porque a lo mejor pones provee un servicio garantizando la satisfacción de los clientes. Suena mejor y es prácticamente lo mismo. Y bueno, esto es lo que yo hago. Yo la verdad tengo como dos o tres versiones diferentes de mi currículum, porque lo que hago es redactarlo de acuerdo al tipo de trabajo o vacante que estoy buscando. Por ejemplo, cuando quería venir a Malta, cuando estaba aplicando para venir a Europa a trabajar, dijo que qué tipo de trabajo estoy buscando. Yo estaba buscando cosas de servicio, ya sea en hoteles, restaurantes, en algún bar, cafetería, lo que sea. Entonces digo que qué tipo de experiencia están buscando ellos. Entonces dije, bueno, voy a poner la de los cruceros sí o sí, la del hotel en Barcelona y cuando trabajé en un bar de mesera. O sea, poner que trabajé en el cine, en recepción, a lo mejor no les importa tanto. Entonces dije, pues voy a elegir estos tres. Lo que yo hago es para redactarlo y que se vea como limpio o bonito, yo no lo pongo en modo párrafo. O sea, lo separo de acuerdo a la empresa que trabajé. O sea, lo separo así como en puntitos y pongo como un renglón de lo que aprendí, o sea, la habilidad que desarrollé en ese trabajo. Entonces yo lo pongo así. O sea, pongo el nombre de la empresa, pongo el país y ciudad donde trabajé y pongo cuánto tiempo o de qué mes a qué mes trabajé. O sea, yo no pongo nunca la fecha exacta cuando comencé, o sea, de que ya comencé el 3 de junio de 2019. Porque sinceramente no me acuerdo. Entonces simplemente pongo de junio 2019 a noviembre 2019. O sea, cosas así. O sea, pongo como el mes y el año que comencé y que terminé. Y después de eso ya pongo los puntos, los separo y pongo como que, como les dije hace rato, o sea, lo redacto. Si quieren darse como una idea de cómo redactar la experiencia, lo que yo hago es buscar así tal cual el mueble de qué, a descripción de trabajo de mesera. Ya te van a venir como que varias opciones de lo que hace un mesero. Entonces eliges la que tú solías hacer. O sea, te das una idea de cómo redactarlo. O sea, no trates como de copiar todo, simplemente es para darte una idea y luego tú con tus palabras ya lo vas a redactar, lo vas a escribir. Así como les dije hace rato de proveer un servicio, la satisfacción del cliente, tomar órdenes, manejo de efectivo. O sea, cosas así como que, darte una idea cuáles son las palabras adecuadas que se vea profesional para poner en tu currículum. Y amigos, eso es prácticamente todo lo que yo hago para redactar mi currículum. Otra cosa muy importante, bueno, ya les dije que todo está resumiendo en una hoja y si vas a aplicar para trabajar en el extranjero, obviamente tu currículum tiene que estar en inglés. También si vas a trabajar en cruceros, tu currículum tiene que estar en inglés. Yo siempre tengo una copia de mi currículum en español y en inglés. Como les digo, si aquí es un trabajo muchísimo más específico que requiere otras cosas, bueno, ahí ya es diferente, pero eso es un currículum. Básico, algo para encontrar trabajo así, como les digo, en cualquier área de servicios, en atracciones, en parques, cosas por el estilo. Amigos, este currículum también me ayudó para aplicar para Disney. O sea, yo apliqué y me hablaron para entrevista y todo, pero por cuestiones de la visa de que no podía sacarla porque estaba cerrado por lo que está pasando y todo eso. Entonces, pues, ahí quedó el asunto. O sea, no lo continué, pero para que se den una idea de que funciona, o sea, como yo lo he redactado y todo, pues me ha dado resultados. Y bueno amigos, espero haberme explicado. O sea, yo la verdad ya tenía pensado hacer como que este video, pero lo había pospuesto porque siento que no me explicó. O sea, siento que nadie me va a entender. Pero bueno, la verdad es que espero que te haya dado una idea o te haya realmente, no sé, servido de algo este video. O sea, a lo mejor aprendido algo, no lo sé. Igual ya saben que yo les dejo mis redes sociales y con toda la confianza del mundo me pueden hablar y preguntar lo que ustedes quieran. Cualquier duda que les haya quedado, pues ahí está. Y si no se quieren perder los siguientes videos que voy a estar subiendo sobre la entrevista, sobre dónde aplicar para trabajos, todo esto, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, yo creo que ya ahora sí, sin nada más que decir, pues ya nos veremos en el siguiente video. Y hasta la próxima.